La historia se repitió por tercer año consecutivo, el New York City, donde milita el delantero español David Villa, dijo adiós de nuevo a los play-offs de la MLS al quedar eliminado por el Columbus Crew en las semifinales de la MLS Cup. Calaambas aguantó el resultado y a pesar de caer por 2-0 ante New York City logró el pase a la final de la conferencia este, en lo que fue el último partido de Andrea Pirlo como futbolista profesional. El mediocampista italiano de 38 años ingresó en el final del encuentro ya que Patrick Vieira permitió que se despidiera de la afición neoyorquina dentro del campo de juego. Pirlo vistió las camisetas de Brescia, Inter, Reina, Milán y Juventus antes de recalar en 2015 en la Liga de Estados Unidos. Además disputó más de 110 partidos con la camiseta de la selección italiana. Obtuvo seis ligas de Italia entre Milán y Juventus y en el conjunto rossonero se quedó con dos Champions League, dos Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Su título más importante será el que obtuvo con la selección italiana en el Mundial de Alemania 2006.